Rechazela Y no te toquen tus ahorros Rechazela Ya se subieron por el chorro Rechazela Algo está sucediendo El rechazo está creciendo Marchamos por un nuevo chilo luego despertar Votamos por los que nos iban a representar Luego ya no hicieron la pega Y se perraron la esperanza que dejamos en ella Por eso ahora te digo a la cara Te gastaste nuestra plata y no aportaste nada Vamos mis hermanos emprendemos este cacho Y llegamos todos juntos ¡Vamos mamagacho! ¡Vamos todos juntos! Rechazela Quiero irnos cantando Rechazela Todos juntos como iguales Rechazela Y no plurinacionales Rechazela No quiero más fila de acera Rechazela Para que descuente en tu vivienda Rechazela Y no te toquen tus ahorros Rechazela Ya se subieron por el chorro Rechazela Rechazela